¿En qué le puedo ayudar? Señorita, ¿me puede mandar un plomero, por favor? Rápido. Va para allá. ¿Tienes un problema con el agua? Sí, venimos a ayudarte. Ok, juntos es mejor. Seguro usted es tancada. Hay que cambiar los mandos. Vota por el combo Enrique Galindo, presidente, y Octavio Pedrosa, gobernador. Ya quedó. ¿Les ofrezco algo? ¿Un besito con agua? No, bañate, carnal. No, bañate.